...grabar el disco junto a Kakostark, el cantante de mi clave. Y si todo va bien... ...suele en alguna radio que otra... ...y como ya sabéis que hay canciones, muchos de vosotros... ...y el que no lo sepa al final se la presento... ...comienza diciendo así... Las botas gastadas en arcamén, mi vieja guitarra... ...con muescas de frío, aún siguen girando... ...por casas de empeño, hemos nunca llegado... ...al fondo del sueño que nos tiene... ...entre las cenizas del ayer. ¡Oh! ¡Oh! ... 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